...que se mantiene desde hace 5 años... ¿Qué? ¿Sí? ¿Cómo han hecho? ¿Puede ser? ¿Puede ser porque? No, 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 ¿no? ¿No, no, 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 no. Ni de siquiera desde que ni otra cosa de la bolita. Vosotros estáis corriendo listo. No sé si... Algo de vos sentir vos, ¿no? No entiendo. Explícate. Siempre hay ido a lo despedado, ¿no? Si yo estoy aquí destruido, mirá. Mirá como lo floreo. Como está. ¿Quién se lo dejó? A ver... ¿Acaso esto de verdad que yo? ¿Eh? No sé. Dice que a buscar el trabajo. ¡Ah! ¡Puedo morir a creer! ¡Es como si estamos sin la llanta en esa época! ¡Y antes de escapar, le voy a necesitar a laburar y todo! ¡Lo dije! ¡Ah! Y bueno... Si ha quedado, no se ha quedado para nada, ¿eh? Sí. Con todo el viento lleno, con muchas tribunales. Sí. Sí. ¡Y con todo y todo! Está bien. Pero... No se paqueaba a lo mirante de los dedos, ¿no? Tienes intercambios. Por eso, mi pechiquilita. ¿Por qué no me mandaste a pedir nada más? ¿Vas? ¿Vas a tener una juguita supervisita, eso? Sí. 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 No. 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 ¡Qué presente! ¿Qué me importa lo que llevo? Tú vino aquí y si te tengo abajo. Cuando el tiempo de verte le parezca el otro, casi me lo digo.